Esta iniciativa del sector privado, de estas cuatro compañías que se unen al Gobierno Nacional, que se unen al Plan Vive Digital para contribuir a la masificación de Internet en el país. Como ustedes saben, tenemos una gran meta en el gobierno del Presidente Santos y es masificar el uso de Internet en el país, porque creemos y estamos seguros que el Internet es una herramienta maravillosa para reducir la pobreza y para generar empleo. Y con nuestro Plan Vive Digital vamos muy bien, muy bien porque empezamos con 2.2 millones de conexiones a Internet de banda ancha, ya tenemos más de 5 millones de conexiones a Internet de banda ancha. Ya vamos muy bien con nuestro plan. Sin embargo, encontramos que hay muchas barreras, barreras que hemos venido eliminando. Una barrera eran los precios de los computadores, no se puede tener banda ancha si los computadores no son asequibles y accesibles a las personas. Entonces, trabajamos fuertemente en esto, nos reunimos con la industria para ver cómo unimos esfuerzos del sector privado y del sector público y llegamos a un acuerdo con la industria de eliminar impuestos, de eliminar aranceles y ellos también de hacer un esfuerzo de reducción de precios. Y por eso hoy en Colombia tenemos los computadores más baratos de toda América Latina, inclusive en muchos segmentos más baratos que en Estados Unidos y eso está haciendo que en Colombia el mercado de computadores crezca muy rápidamente. Somos el país de mayor crecimiento en ventas de computadores. Entonces, por esa razón, cuando empezamos este gobierno había 14 computadores por cada 100 habitantes y vamos ya con cerca de 20 computadores por cada 100 habitantes. Ahora, hay que tener en cuenta que este esfuerzo es un esfuerzo doble porque hay mucho computador que queda obsoleto, que ya no se tiene en cuenta. Entonces, este crecimiento que hemos tenido que es muy importante, hay que sumarle también todo la base de computadores que salen de uso. Ahora, esto no es suficiente. Esto es muy bajo. Tener 20 computadores por cada 100 habitantes es muy, muy bajo. Nuestra meta es llegar en este gobierno a 34 computadores por cada 100 habitantes. Nos queda todavía muchísimo. Es cierto que vamos muy rápido, que somos los más rápidos que vamos en América Latina, pero no es suficiente. Tenemos que acelerar más. Entonces, hemos estado viendo con la industria, con los operadores, con los fabricantes, qué podemos hacer para que haya más computadores en las manos de los colombianos, pero sobre todo, sobre todo en estratos 1, 2 y 3, que es nuestra prioridad. El crecimiento que queremos de Internet es justamente en esos estratos bajos. Y encontramos que había que hacer varias cosas. Uno, que la gente tuviera un computador, su primer computador, su primera experiencia usando un computador, su primera experiencia usando Internet. Y como ustedes vieron la demostración, este es un clásico ejemplo de las soluciones que pensábamos en ese momento, que no es únicamente un computador para navegar en Internet, sino un computador que tiene esas herramientas de contenidos iniciales para aprender a manejar un computador, de un curso de inglés, de herramientas educativas que hacen que la gente empiece a usar más el computador. Y también, muy importante, que venga conectado. Porque un computador, si no está conectado a Internet, pues no es lo mismo. Y por eso este esfuerzo de empaquetar todo es muy importante. Pero encontramos que esos esfuerzos que hemos hecho en la industria, de bajar los precios de los computadores, de bajar el precio de la banda ancha, que se han ido reduciendo en promedio 50% al año, y seguirá reduciéndose el precio de la banda ancha, no eran suficientes, porque la financiación del computador para los estratos bajos era muy alta.